Estamos calculando que deberían ser cuatro asambleístas de la fuerza mayoritaria, dos tercios y dos asambleístas de las fuerzas minoritarias, para investigar con precisión la información que ha salido desde Brasil sobre el pago de sobornos y dinero a algunos funcionarios de gobierno en la gestión 2004, en la gestión 2006. Ustedes han visto la información que públicamente ha hecho la Fiscalía y la Justicia Brasilera. Aparecen varios iniciales, CG, Servicio Nacional de Caminos, aparece un C. Morales, aparece un C.M. el año 2004, hay que investigar esos sobornos y inmediatamente mandarlo a la Fiscalía. Entonces la Asamblea Legislativa va a asumir estas denuncias que vienen desde la justicia brasilera y va a hacer su propia investigación. El presidente Evo Morales se solicitó el pasado lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional a la conformación de una comisión mixta para que investigue si las irregularidades del denominado caso Odebrecht llegaron a Bolivia, por lo que esa instancia modificó el orden del día de la sesión que tenía como agenda una interpelación al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y hacer posible la elección de los miembros de la comisión con la participación de las tres fuerzas con representación parlamentaria, el Movimiento al Socialismo, Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano. Recordar que el caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, publicada el 21 de diciembre de 2016, sobre la constructora brasileña Odebrecht que habría pagado alrededor de 788 millones de dólares en coimas de dinero y sobornos a funcionarios del gobierno de 12 países, Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años para obtener beneficios en contrataciones públicas.